El gobernador Miguel Ángel Llunes Linares encabezó la reunión del Comité de Emergencias a causa de la entrada de la tormenta tropical Catia y el Frente Frío II, los cuales afectarán y pondrán en riesgo a un millón de personas. Por ello, el mandatario estatal hizo un llamado a toda la población en riesgo para atender las indicaciones, evacuar sus domicilios si es necesario y ponerse a salvo en los refugios temporales y albergues que a partir de este día quedarán listos. Son 158 municipios y casi un millón de personas que se encuentran en el cono de incertidumbre, como se le conoce, en el posible cono de afectación. Es una tormenta que trae mucha agua, es una tormenta que asociada al paso de Franklin, del huracán Franklin de hace unos días, puede sumar condiciones para posibles riesgos, fundamentalmente inundaciones, deslaves en zonas de riesgo. Y por eso convocamos a esta reunión del comité, iniciar haciendo un llamado a toda la población para que atienda las sugerencias que se van a estar emitiendo en las próximas horas en materia de protección civil. Hay riesgo, hay que decirlo, es un riesgo cierto, es un riesgo que está presente, lo vamos a ver ahora y no podemos de ninguna manera, frente a un riesgo de esta naturaleza, hacer caso omiso de las sugerencias, de las recomendaciones. Incluso en un mensaje a la población les aseguró que sus bienes estarán bajo vigilancia de las Fuerzas Armadas para que puedan dejar sus domicilios y no ponerse en riesgo. Sino que con oportunidad acepten acudir a los refugios temporales, a los albergues que a partir del día de hoy se van a empezar a instalar y que tengan la plena certeza de que tanto el Ejército Mexicano como la Marina Armada de México, como la Policía Federal, la Policía Estatal van a estar pendientes de que sus bienes sean respetados, de que no se presente ningún problema de esta naturaleza. Por su parte, el director de la Cuenca Golfo Centro de Conagua, César Triano, informó que la temperatura del mar ha favorecido la formación de muchas nubes, lo que ocasionará aguaceros muy fuertes. Dijo que para el viernes, Katia se podría convertir en huracán y debido a su dirección que es errática, podría impactar entre los municipios de Nautla, Mizantla, Actopan o La Antigua. El cono de incertidumbre y de impacto que va desde el Tuxpanca Zones, Tecolutla, Nautla, Mizantla, Actopan, La Antigua, Jamapa, Cotazla, inclusive la parte alta del Papaloapan, el Río Blanco, esa es la zona de incertidumbre. Pero además, si esa línea negra que representa el centro y que es nada más una línea imaginaria, realmente el sistema es tan extenso como su propio cono de incertidumbre, pues las precipitaciones que esperamos y que ya bien comentaron, pues sí, efectivamente las esperamos en una situación realmente importante, arriba de los 300 milímetros en el impacto. Para el sábado, se espera, se convierte en depresión tropical afectando a Jalapa y municipios circunvecinos. En cuanto a los niveles de los ríos, los de mayor riesgo se encuentran ya por arriba de su nivel, son... En el río Cazones, lo que es el río Nautla, estamos ya en niveles altos del río, que es la columna del lado derecho. Lo que es el Jamapa, Cotazla, también está en niveles altos. El río Papaloapan, Valle Nacional también, el Tesechoacán, San Juan, Papaloapan. Es decir, son ríos que ya en este momento las condiciones de precipitación que ponen en riesgo para un desbordamiento son menores a las que podríamos tener. ¿Por qué? Porque ya el cauce ya realmente está arriba del 50%. Finalmente, el gobernador dijo que las clases no se suspenden. Sin embargo, dependerá de la situación de riesgo que se determinará la suspensión de las mismas. Rosana Luna Cerdán, RTV, Más Noticias. Rosana Luna Cerdán, RTV, Más Noticias.